Santa María de Guadalupe, Madre de quienes te buscan, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, Madre que cura todos nuestros dolores, miserias y penas, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, Madre quien alinea nuestros sufrimientos, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, Madre que nos mantiene bajo su mirada, compasiva y misericordiosa, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, Madre quien nos muestra su ayuda, amor y compasión, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, Madre quien elige a aquellos que son humildes y simples, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, Madre quien repara amorosamente a todos los que la sirven, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, Madre quien los tiene bajo su mantilla y su protección, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, Madre quien los lleva en su abrazo, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, fuente de nuestra alegría, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y nos encorre de nosotros. Padre Juan Pablo, nos aportemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las frutas que nacemos en nuestras necesidades. Antes de que el libre a todos los benditos, omite y por Dios te bendiga, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de encastar las primeras gracias y promesas en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hombre, potente y eterno Dios, tu mensaje de misericordia, encomiéndalo a la Virgen Perfecta, Santa María de Guadalupe, y grita a todas nuestras familias a colocar toda su confianza en ti. A través de la intercesión de tu Madre, de tu Hijo, haz que tu mensaje de misericordioso amor, Señor, encienda nuestros corazones, para que podamos ser heraldos, fieles e instrumentos de esta divina misericordia para el mundo. Te pedimos esto a través de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, un Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado con noserida. Ave María Purísima, sin pecado con noserida. Ave María Purísima, sin pecado con noserida. Por la señal de la Santa Cruz de Dios, en el libro líbranos en el libro de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!